El abrigo de la ciudad de México 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 Desde muy pequeño, desde que estaba en la escuela tenía que irme a sembrar tabaco con mi tata Estaba yo como de unos 8, 8 o 9 años Que me mande tabaco bien bueno, que me lleve todo Capas, capotes y chispas Cada variedad que se siembra tiene unas diferentes posiciones folianas Es lo único que uno sabe a cómo porque desde que uno lo siembra ya uno sabe a cómo lo va a vender Gracias por ver el video.